bajo el tema, cuando no haces las cosas bien, te van a corregir, cuando no haces las cosas bien, te van a corregir, gloria a Dios, ¿cuántos saben eso? Al más que alguno ya debe haber pasado cuando estaba pequeño, y todavía es grande, ¿verdad? No hizo alguna cosa bien y le dijeron, mira, eso te va a salir mal, y de repente lo que le dijeron, se cumplió, porque le dijeron que iba a salir mal, y salió mal, entonces cuando no hacemos las cosas bien, siempre alguien nos va a corregir, nos va a llamar la atención, y nos va a decir, no, si eso que hiciste no es sin Dios, tenés que hacerlo de regreso. Había un hombre llamado Nehemiah, un hombre de Dios, poderoso, amados hermanos, hermanos, en sabiduría y en conocimiento, llegó un momento donde este hombre fue llevado cautivo, por un determinado imperio, pero este hombre amaba a Dios y a su ciudad donde había nacido. Es importante que cada hombre y cada mujer se dé cuenta que estamos siempre, amados hermanos, a merced de cometer errores, y de equivocarnos algunas veces, pero de valientes es decir que nos hemos equivocado y de poder salir adelante, porque tenemos a un Cristo de poder. En este tiempo, cuando llevaron a Nehemiah cautivo, le ardía el corazón a Nehemiah. Nehemiah quería estar en su ciudad, quería estar en su pueblo, amados hermanos, quería estar junto con todos aquellos que habían quedado, que no se los habían llevado al cautiverio, pero él no podía, porque era un hombre de los que habían llevado al cautiverio. De repente llegó un grupo de personas y lo primero que hizo Nehemiah fue y dijo, ¿cómo está la ciudad de Dios? de repente usted aparece en algún lugar, amado hermano, y tiene la necesidad de darse cuenta cómo está la iglesia en sociedad, cómo están los hermanos, cómo están todos ahí, y comienza a preguntar usted, ha crecido la obra en sociedad, quizás cuando usted esté fuera de este pueblo va a decir eso. Igual a Nehemiah, preguntando cómo está la obra, y de repente le dicen a Nehemiah, la ciudad, los muros de Jerusalén fueron quemados y están destruidos. Le ardió el corazón a Nehemiah, el hombre, amados hermanos, que amaba aquella ciudad y amaba a Dios sobre todas las cosas, sintió que le dolió, alabado sea el nombre del Señor. Porque todo hombre de Dios debe ser sensible, amados hermanos, a amar la obra de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Luego, amados hermanos, este hombre lleno de la necesidad de reconstruir la ciudad, llegó a donde estaba el rey Artajerjes y le dijo que le diera permiso, que él quería ir a reconstruir la ciudad. Muchas ocasiones, amados hermanos, nosotros necesitamos reconstruir, no una ciudad. Necesitamos reconstruir nuestra vida espiritual con Jesús. Necesitamos decirle al Señor, Señor, mi vida espiritual necesita ser reconstruida. Las murallas espirituales que habían, que me defendían y ahora ya no están, se han caído. No sé, quizás se pudrieron los pilares, se pudrieron todo lo que había y ya no puedes sentir el poder de Dios en su vida. ¡Ya no siente nada! Llegamos a la iglesia y ya no sentimos que Dios está en nuestra vida. Comienza a dolerlos en nuestro corazón y comenzamos a decirle, Señor, yo necesito sentir tu presencia. Cuando estemos, amados hermanos, en ese lugar, démonos cuenta que hay necesidad de un toque de Dios en nuestra vida. Cuando estemos cayendo y desmayando porque el diablo ha querido minar la vida de nosotros, démonos cuenta, amados hermanos, que es tiempo de levantarnos y comenzar a construir una vida delante de la presencia del Señor. Queremos construir una vida, vamos a construir, amados hermanos, de la mano de nuestro Señor de sufrir. No es porque a mí me va a beneficiar como pastor de la iglesia, es porque a usted le va a beneficiar como persona que necesita ser santo. Lo más lindo de un hombre y una mujer es poder experimentar el poder de Dios en su vida. Si no lo experimentamos, es necesario, amados hermanos, que comencemos a pedirle al Señor que nos dé ese poder necesario para poder sobresalir en este mundo. No es que vamos a vivir, amados hermanos, siempre en una vida de pobreza espiritual. La vida de pobreza espiritual la trae el mismo hombre a la vida y la misma mujer la trae a su propio amigo. ¿Cómo la trae? Haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y a veces decimos, no, ¿cómo hacer que lo que yo hago no le va a agradar a Dios? Pero Dios, amados hermanos, tiene sus reglas. Y esas reglas debemos de cumplirlas. Y si no las cumplimos, entonces le fallamos. Y por lo tanto, contristamos al Espíritu de Dios. A la voz del nombre del Señor. Neemías era un hombre que sabía que la ciudad tenía que reconstruir. Sabía que los muros estaban derribados. Y no era su vida espiritual. Era la ciudad de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Luego, amados hermanos, enfrentando todo, porque enfrentarse a un rey en ese tiempo no era fácil. Era probable que el rey no le diera el permiso, lo mandara a ejecutar por la petición que él iba a hacer. Pero él llegó ante el rey a la taquerque y le dijo que quería permiso para llegar a la ciudad de Dios y reconstruirlo. Dice la Biblia, amados hermanos, que el rey, pues sin duda alguna el Señor le tocó el corazón. Y le dio el permiso para que él fuera a construir la ciudad que estaba derribada. Y llegó, amados hermanos, al lugar con muchos sueños. Como cualquiera de nosotros, el sueño de todos los cristianos es un día ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sueñen con eso? El sueño de Nehemiah era ver la ciudad de Dios reconstruida. Y comenzó a trabajar junto con toda la gente que estaba en ese lugar día y noche. De tal manera que reconstruyó la ciudad. Hizo los muros, hizo las puertas y se regresó al lugar de donde había pedido permiso. Hubiera sido un hombre sin temor se queda en ese lugar, pero él había pedido permiso porque era un esclavo. y regresó al mismo lugar. Llegando a aquel lugar, se quedó algún tiempo. Y ese tiempo, amados hermanos, fue importante. De tal manera que los que habían quedado encargados de la casa de Dios lograron abandonarla en ese tiempo. Estas personas habían visto la gloria de Dios. Habían visto el poder de Dios manifestado. Habían visto un hombre, amados hermanos, que se había forzado. Ellos mismos se habían esforzado. Habían conseguido todo para construir. Pero solo se fue líder que era Neemías y decidieron no obedecer a las reglas que habían quedado por él. Cuando llega Neemías al lugar, porque Neemías regresa de allá de donde estaba, amados hermanos, de la capital de Susa, regresa Neemías y encuentra la casa de Dios abandonada. Ya los que cantaban alabanzas ya no estaban. Ya aquellos que adoraban al Señor de corazón ya no estaban en ese lugar. Los porteros, los que cuidaban, amados hermanos, la casa de Dios ya no estaban en ese lugar. Ya se habían ido. lo bueno se había dejado y había entrado la maldad al lugar a la casa de Dios. Alabados en el nombre del Señor. Cosa, amados hermanos, que nosotros no podemos permitir ahora. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, debemos, amados hermanos, no abandonar la casa de Dios porque nosotros somos el templo de Dios. Alabados en el nombre del Señor. pero cuántas veces hemos abandonado nosotros nuestro propio templo. Le hemos abandonado no dejando, dejando de orar. No apartando el tiempo para orar. Le hemos dejado, amados hermanos, no apartando el tiempo que nosotros le debemos de dar a Dios. quizás en algunas maneras o alguna forma de pensar, mira, no, pero es que yo le doy lo necesario, lo que tengo que darle a Dios. Pero no le estamos dando lo que a Dios le debemos de dar. Nuestro tiempo es importante, amados hermanos, delante de Dios. Y es importante que nosotros pensemos que a Dios debemos de darle lo que nosotros tenemos tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. si tenemos a Cristo entonces aprendamos nosotros a dar y no dejar abandonada la casa del Señor. Y si nosotros abandonamos la casa de Dios, sin duda alguna, el Señor nos va a arrepender en cualquier momento. no, hermano, pero es que yo no he sentido que Dios me ha arrepentido. Gracias a Dios, hermano, que usted no le ha fallado a Dios. Que usted todavía siga manteniendo al Señor ahí, en el templo que el Señor debe de ocupar en su vida. Pero es necesario saber y es importante, amados hermanos, que nosotros debemos de mantener una vida consagrada delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro Dios no se vaya de nosotros. Para no alejar a Jesús de nosotros. Las preocupaciones de nosotros ahora, amados hermanos, más es por el dinero que por buscar a Dios. Nos preocupamos por otras cosas que son secundarias en la vida. Nos preocupamos por cosas, amados hermanos, que son pasajeras. pero no nos preocupamos por lo que permanece para siempre. Lo que permanece para siempre es lo que nosotros hacemos para que Dios esté en nuestra vida. Imagínese usted ver a una persona llegar a una casa y usted la ve ocupado o ocupada viendo novelas a una persona que cree usted, amado hermano, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Estará Dios habitando a Dios? De ningún momento. De ninguna manera. Entonces, si nosotros tenemos ese tiempo, amados hermanos, debemos de apartar ese tiempo para buscar a Dios. Todo ser humano necesita buscar al Señor. y las cosas, amados hermanos, pasajeras, hay que dejarlas a su lado y buscar al Señor. Había una señora que que me dice, mire, yo no voy a la iglesia y ¿por qué le digo? ¿Por qué no va usted a la iglesia? No, es que a la hora del culto sale una novela y me dijo que sí. Eso fue ella y era una amiga. yo por eso me dice no voy a la iglesia porque la novela me tiene entretenida. Se pone a pensar usted, hermano, gracias a Dios aquí no hay. Yo sé que todos ustedes saben que es malo ver eso, ¿verdad? Pero es importante recordarlo que esas cosas no se deben andar haciendo. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo, amados hermanos, en nada y eso lo que viene a traer es una escasez espiritual y dolor a nuestra vida. Debemos de cambiar, debemos de hacer cambios en nuestra vida, cosas, amados hermanos, que nos puedan ayudar. ¿Para qué? Para seguir construyendo nuestra vida espiritual delante de Jesús. Porque a veces es fácil decir yo soy cristiano. Pues, muchos lo dicen, ¿verdad? Somos cristianos y estaba hablando con una señora y me dice la señora, no, todos somos cristianos aquí, como personas, todos, pero como hijos de Dios, no. Hijos de Dios solo somos bautizados en el nombre de su Cristo. No son todos. Entonces, amados hermanos, el resto de gente que es, me va a decir usted, es creación de Dios. Hay una diferencia entre hija y creación. Por lo tanto, todo hijo tiene responsabilidad. Le voy a preguntar a Manuel, ¿y usted por qué va a visitar a su mamá, Manuel? Porque usted es hijo, ¿verdad hermano? Tiene que ir a visitar. Entonces, hay responsabilidades como hijos que cumplió. Si usted y yo somos hijos de Jesús, tenemos, amados hermanos, grandes responsabilidades. Nehemiah regresa del lugar a donde estaba. Y contento, amados hermanos, imagina, Nehemiah cómo no iba a regresar de contento si había construido una ciudad hermosa para Dios. Y había dejado un sacerdote que en el tiempo de Nehemiah era fiel. Porque a veces, hermanos, las personas si está alguien enfrente a quien le llama la atención o habla bonito son fieles para el Señor ellos también. Pero ya cuando sienten que aquel no está hablando tan bonito entonces ellos tampoco son fieles. Y este, amados hermanos, este hombre, este sacerdote era fiel mientras estuvo Nehemiah. Cuando Nehemiah se fue, él comenzó a desviarse, a descarrilar el camino. De tal manera que los oficiales encargados de traer la ofrenda y el diezmo a la casa de Dios no la estaban trayendo. En aquel tiempo traían aceite y traían maíz, traían daño. Y no la estaban trayendo, por eso se fueron los cantores, se fueron todos, porque en la casa de Dios no había nada. Estaba abandonada la casa de Dios. Imagínense qué dolor más grande de Nehemiah. Es un dolor, amados hermanos, después de venir a trabajar, ver todo eso. Y dice la Biblia que él vino y los reunió y los reprendió. Había razón para reprendernos, había razón y cómo no va a haber razón hermanos para que haya una reprensión en la vida de uno si lo estamos portando mal. Y cuando los reprende se da cuenta que la casa de Dios, aquella casa lujosa que le habían dicho al Señor, allí vivía el enemigo de Dios llamado Tobías. Wow. Él y así, el sacerdote, como había emparentado con Tobías, le había preparado las mejores habitaciones en la casa de Dios. a veces así nos pasa a nosotros. El mejor espacio no se lo damos al Señor, se lo regalamos al enemigo de Jesús. ¿Quién es el enemigo de Jesús? Satanás. ¿A quién le podemos nosotros y le damos el tiempo, el mejor tiempo de nuestra vida? Así le estaba pasando, amados hermanos, le dio las mejores habitaciones de la casa de Dios al enemigo de Dios. Un hombre que se había opuesto a la construcción de la ciudad de Dios. Un hombre que estaba en contra de todo lo que era Jerusalén y estaba en contra de Nehemiah. Pero al día de Nehemiah vino alguien y jaló todo lo que nos decía. Importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros comencemos a evaluarnos nosotros mismos porque no vamos a esperar que Dios va a ascender del cielo y nos va a evaluar a nosotros. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a evaluar lo siempre, todo el tiempo. Y Dios bendiga a todos los que vinieron a ayunar hoy. Porque es importante, amados hermanos, mantener nuestra casa, que es la habitación de nuestro Dios, limpia. Alabado sea el nombre del Señor. A veces, hermanos, tenemos una cosita poca que hacer. Y estamos fiel de salud y no venimos a ayunar simple y sencillamente porque no queremos someternos. No queremos someternos al Señor. Nos falta, hermanos, hermanos, aquel deseo de buscar a Dios. Pero, ¿cómo vamos a tener ese deseo? Tenemos que comenzar a buscar al Señor en la casa. Es malo, que en la casa no hay chance. mi papá para encampar a un lado o encampar a otro. O si no, los hijos para un lado y para otro. Mis hermanos para un lado y para otro. No puedo mentir. Mentir. Son puras excusas. Siempre debe de haber un espacio para buscar a seguir. Todo cristiano lo debe tener. ¿Cuántas veces, amados hermanos, estamos apartando ese espacio para orar, para darle gracias al Señor por todas las cosas que Él hace nuestra vida? ¿Cuántas veces han vivir? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Y un? ¿Una vez a la semana? ¿O dos veces cada semana? ¿Para orar? ¿Para hablar con Dios? Todo eso debemos nosotros de ir viendo cómo estamos con Dios. Si estamos bien, pues sigamos mejorando. Porque Dios, amados hermanos, lo que quiere es que nosotros sigamos escalando. No es que menguere, es que crezcamos en su ojo. Cada día. El amor de Dios es importante que nosotros entendamos que Dios quiere darnos vida eterna. Pero Él quiere que nosotros también vean a Dios. ¿Y una persona que ama que es lo que hace? ¿Le desea el mal a la persona que ama? No, ¿verdad? No, María dijo que no, ¿te acuerdas? Al contrario, si usted ama a alguien le desea todo lo mejor. Por lo tanto, si nosotros sabemos que Dios nos ama, debemos llamarle a Él de todo corazón. Entregarnos delante de Dios de todo corazón. No importar, amados hermanos, lo que digan los demás que digan mis amigos, lo que digan los vecinos, porque a veces nosotros nos entreteníamos más con lo que dicen los amigos y los vecinos que buscando el rostro del Señor. Hay cosas, amados hermanos, que es importante que debemos de entender. Nuestra vida debe estar ocupada, pero ocupada de Cristo, no hace el nombre del Señor. Si no está ocupada de Cristo, está ocupada de otras cosas. Y al estar ocupado de lo contrario, es peligroso para todos. Tantos jóvenes, ancianos, y todos, amados hermanos, los niños, lo que estamos acá para todos es peligroso. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere lo bueno para nosotros, solo quiere cosas malas. Déjenme decirles que si el diablo quisiera cosas buenas, entonces no quisiera arrastrar a nadie para el invierno, porque es un lago de fuego. Pero el diablo quiere arrastrar a todo el mundo para allá, y por eso, amados hermanos, hay que ponerse las pilas. ¿A qué? A seguir adelante en el camino del Señor, no desmayar por nada. Si viene el pensamiento y le dice, o alguien le dice, no, ¿por qué no dejar de ir al culto? Díganle que reprendan el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar en el culto. Si usted no está en el culto, va a estar en otro lugar, y es el lugar donde va a estar ese equivocado. No va a estar en el lugar adecuado donde Dios lo quiere tener. Alabado sea el nombre del Señor. De tal manera que Neemías reprendió a aquellos que no habían dado lo que tenían que dar para la obra del Señor. Amén.